Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, se generó una dura critica a Kamala Harris, por afirmar que una vez preguntó, ¿por qué los conservadores son malos? Amigos, en el video que les estoy mostrando vemos como la vicepresidenta Kamala Harris compartió un recuerdo de la infancia para criticar a los conservadores que hizo que los usuarios de Twitter se estremecieran y sugirieran que era completamente inventado. Harris ha sido ampliamente criticada por hablar en público, desde ensaladas de palabras repetitivas hasta anécdotas personales de dudosa autenticidad. Su participación en una conversación moderada sobre política climática en el Centro Arbade para las Artes y las Humanidades en Colorado dio el ejemplo más reciente. Crecí aprendiendo sobre, lo llamamos ecología en ese momento y algunos de nosotros que nacimos en ese momento sabemos lo que estoy diciendo, y hablamos sobre eso en el contexto de la conservación, dijo riendo, y yo me pregunto, ¿no será por la ironía de esta señora que se hace odiada? Entre otras cosas patriotas, te contamos que los demócratas admiten que han perdido la esperanza en Kamala Harris. Algunos demócratas están filtrando su desdén por la vicepresidenta Kamala Harris a la prensa, y algunos peces gordos políticos argumentan abiertamente que Harris es una responsabilidad importante para dos. 1024. Harris está luchando por definir su vicepresidencia. Incluso sus aliados están cansados de esperar. Eso se debe a que uno de los pocos temas en los que algunos demócratas están de acuerdo, ya sean aliados de la vicepresidenta o no, es que, en el mejor de los casos, ella es una decepción. Pero la dolorosa realidad para la señora Harris es que en conversaciones privadas en los últimos meses, docenas de demócratas en la Casa Blanca, en el Capitolio y en todo el país, incluidos algunos que la ayudaron a incluirla en la candidatura del partido para 2020, dijeron que ella no había estado a la altura del desafío de probarse a sí misma como una futura líder del partido, y mucho menos del país. Mis amigos, incluso algunos demócratas que se suponía que eran partidarios de Harris confiaron en privado que habían perdido la esperanza en ella. El recaudador de fondos demócrata John Morgan fue una de las pocas voces que habló oficialmente en contra de Harris, argumentando que su debilidad como vicepresidenta será uno de los argumentos más contundentes contra Biden. El argumento solo se fortalece debido a la edad del presidente, dijo Morgan. No hace falta ser un genio para decir, mira, con su edad, tenemos que pensar realmente en esto, argumentó. Joe Biden ya es el presidente de mayor edad en ocupar el cargo a los 80 años. Morgan también apuntó al récord de logros de Harris como vicepresidente. No puedo pensar en una cosa que haya hecho, excepto mantenerse fuera del camino y estar junto a él en ciertas ceremonias, dijo. Y tú dime qué opinas. Entre otras noticias, hoy traemos una información que seguramente generará mucho interés y debate en todo Estados Unidos. Según fuentes cercanas a la administración del presidente Joe Biden, se espera que el mandatario anuncie próximamente un aumento en los impuestos para casi 2,5 millones de estadounidenses de altos ingresos. Se espera que este aumento se use para financiar iniciativas importantes en materia de infraestructura y servicios sociales. Esta medida de Biden ha sido criticada por algunos, quienes argumentan que el aumento en los impuestos afectará negativamente a la economía y frenará el crecimiento empresarial. Sin embargo, defensores de la medida argumentan que el aumento es necesario para reducir la desigualdad económica en el país y financiar programas sociales importantes. Aunque la medida aún no se ha anunciado oficialmente, los analistas financieros ya están discutiendo el impacto potencial en la economía y en la población en general. Además, muchos ciudadanos de a pie también están hablando sobre el tema en las redes sociales, generando un gran interés y debate en torno a la política fiscal y la justicia económica. Seguiremos atentamente las noticias relacionadas con este tema y proporcionaremos actualizaciones en nuestro canal de YouTube a medida que haya más información disponible. Siéntanse libres de compartir sus opiniones y comentarios en la sección de comentarios a continuación. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias en YouTube y no olviden suscribirse para estar al día con todas las noticias importantes. Hoy traemos una noticia que ha sacudido el mundo de la política y la seguridad global. El jefe de Wagner, una de las empresas militares privadas más grandes del mundo, ha hecho pública una llamada desesperada que ha puesto en alerta a muchos. En ella, se escucha a un hombre identificado como Bahmut pidiendo ayuda para escapar de una situación de peligro extremo. La llamada ha sido filtrada en las redes sociales y ha causado un gran revuelo. Muchos creen que podría tratarse de un espía o de un informante que ha sido descubierto y que ahora se encuentra en peligro de muerte. Las autoridades no han confirmado la identidad de Bahmut ni han dado más información sobre la situación, pero se sabe que Wagner tiene operaciones en varios países y que ha sido relacionada con conflictos armados en Siria, Libia y otros lugares. La llamada ha sido compartida por miles de usuarios en todo el mundo y ha generado un gran interés en la situación de los contratistas militares privados. Muchos se preguntan si estas empresas deben tener tanto poder y si deberían ser reguladas por los gobiernos para evitar abusos y situaciones peligrosas como la que se ha dado a conocer. Desde nuestro noticiero seguiremos informando sobre este caso y estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Al respecto, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir todas las noticias de última hora. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una noticia increíble desde Japón. El país ha contabilizado más de 7.000 nuevas islas en su territorio. La Agencia de Asuntos Marítimos de Japón realizó un estudio exhaustivo utilizando tecnología de vanguardia para escanear el lecho marino del país. El resultado fue asombroso. Más de 7.000 nuevas islas fueron descubiertas en aguas japonesas, aumentando el número total de islas del país a más de 20.000. La mayoría de estas nuevas islas son pequeñas, con una superficie de menos de un kilómetro cuadrado, y muchas de ellas no han sido nombradas aún. Sin embargo, algunas de las islas recién descubiertas son lo suficientemente grandes como para ser habitadas por humanos. Este descubrimiento es significativo por varias razones. En primer lugar, esto significa que Japón ahora tiene un territorio mucho más grande de lo que se creía anteriormente. Esto podría tener implicaciones para la pesca y la exploración de recursos en el futuro. Además, este descubrimiento es importante para la investigación científica y la conservación de la biodiversidad. Las nuevas islas podrían proporcionar un hábitat para especies de plantas y animales que aún no se han descubierto. También es posible que algunas de estas islas sean vulnerables a la erosión y el cambio climático, lo que podría tener implicaciones para el medio ambiente y el clima a nivel mundial. Este descubrimiento también es emocionante para los turistas y aventureros que buscan explorar nuevas tierras. Las nuevas islas podrían convertirse en destinos turísticos populares en el futuro, y los viajeros tendrán la oportunidad de visitar lugares que antes eran desconocidos. En resumen, este descubrimiento de más de 7.000 nuevas islas en Japón es un hito significativo en la historia del país y tiene implicaciones para la ciencia, el medio ambiente y la economía. Es emocionante pensar en todas las nuevas oportunidades que esto podría presentar para Japón y el mundo en el futuro. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias en YouTube, y no olviden suscribirse para estar al día con todas las noticias importantes.